Las flores realizadas Que estás en el cielo Serán realizados Todos y todos tus sueños Una noche buena En vez de este frío Una inventa estrella Alumbra el camino Por el nacimiento De mi siniestro amigo Fue peleada Por todos queridos Las flores realizadas Que estás en el cielo Serán realizados Todos y todos tus sueños Después de tomar Esa gran escuela Empezaba puro Él dejó tu huella Se vino a Caracas A estudiar de calo Seré un estudiante Muy bien preparado Los flores realizadas Que estás en el cielo Serán realizados Todos y todos tus sueños Sembrando conciencia A tempranedad A los trece años Él pido enseñar Con Pedro Gasboa Él fundó una escuela Siendo un gran valor Este de mi Venezuela Los flores realizadas Que estás en el cielo Serán realizados Todos y todos tus sueños En la población En la población Del campo nació Fue el pueblo de Barranca Que lo registró De Lorenzo, Adán Y Doña Lucía De esa unión tan bella El niño vencía Los flores realizadas Que estás en el cielo Serán realizados Todos y todos tus sueños Tu estado natal Hoy es recordado Y en Delta Macuro Es homenajeado El pueblo de Canuavo Le dio su respaldo Por no separarse Nunca de su lado Los flores realizadas Que estás en el cielo Serán realizados Todos y todos tus sueños Los trescientos años Del pueblo de Canuavo Por toda la vida Serán recordados Traerán las cenizas De la exhumación En la universidad Que le harán pasión Doctor Felizada Que estás en el cielo Serán realizados Todos y todos tus sueños El estado sufre El pueblo imputado Era un luchador Muy bien renombrado Por su convicción Él era docente Y fue requerido Por toda tu gente Doctor Felizada Que estás en el cielo Serán realizados Todos y todos tus sueños Un hombre especial En tus cualidades Y lo fue también En aspectidades Siendo fundador Del núcleo Canuavo En el universo Hoy lo recordamos Doctor Felizada Que estás en el cielo Serán realizados Todos y todos tus sueños Para crear conciencia La población Hizo la campaña De la educación Son más importantes Alba de tu zar De tu nombre Hombre Poder enseñar Los dos Felizada Que estás en el cielo Serán realizados Todos y todos tus sueños Disfrutaron tu sueño Por la mezquindad Será un ser humano De la dignidad América Latina Dios solidaridad Por ser la persona De la honestidad Doctor Felizada Que estás en el cielo Serán realizados Todos y todos tus sueños Se le da maestro En los maestros Somos pedagogos De mucho respeto El pueblo de Canuavo Recibe su reto Porque lo pidió En su testamento Doctor Felizada Que estás en el cielo Serán realizados Todos y todos tus sueños Nuestros Todos y todos tus sueños Te lo recibieron Que estás en el cielo Tu ases en el cielo En el cielo De la razón Que estás en el cielo Gracias.